No me odies pues juntos cometimos Este gran pecado, este gran error Nuestro amor es una ruleta Jugando a la suerte, apostando amor Tu mentira es una agonía Que me está acabando hoy el corazón Me decías que en verdad me amabas Pero todo fue solo una ilusión Y tú ni yo ya podemos aguantar Esta farsa, esta mentira que nos acaba la vida Y tú ni yo no podemos soportar Ser amantes ya no más Evitémonos heridas Y tú ni yo ya podemos aguantar Esta farsa, esta mentira que nos acaba la vida Y tú ni yo no podemos soportar Ser amantes ya no más Evitémonos heridas ¡Ay! ¡Cómo duele el amor! ¡Marilín Patiño! ¡Pa' que lo goce, niño! ¡Tamacita! ¡Y ya sabes quién soy! ¡Juan Pablo Navarrete! Quiero que sepas que ahora vengo a terminarte Porque esta relación para mí se acabó Pues tú no eres la que va a acabar con esto Y que no suene a pretexto Pero el que se va soy yo Y tú ni yo ya podemos aguantar Esta farsa, esta mentira que nos acaba la vida Y tú ni yo no podemos soportar Ser amantes ya no más Evitémonos heridas Y tú ni yo ya podemos aguantar Esta farsa, esta mentira que nos acaba la vida Y tú ni yo lo podemos soportar Ser amantes ya no más Evitémonos heridas Ser amantes ya no más ¿Sí? ¡Gracias! 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 Gracias.